Y este tránsito para Géminis. Mercurio pasa por la casa de enfrente. Los signos complementarios como son Géminis y el tránsito que hace Mercurio por Sagitario tiene todo que ver con los vecinos, pero también con la familia política. Mercurio pasa por la casa de enfrente. Los amigos se enteran de eso. A algún amigo tuyo le dan un traslado. A alguna persona que conoces le sucede algo que lo lleva a una nueva dimensión. Y si esa persona te invita, amado Géminis, ¿tú le vas a decir que no a la vida? Mercurio es rápido y veloz. Géminis de mi vida no solo es tu regente, sino que además es el único signo que sigue rigiendo Mercurio. En estos días me escribía alguien de otro signo a quien Mercurio dejó de regir y le estuve explicando cómo los geminianos son los únicos regidos por Mercurio. La oportunidad que se da en este momento a través de una tercera persona a la cual le suceden cosas puede ser una gran bendición si naciste bajo el signo de Géminis. A los apóstoles les pasó que se les apareció la idea de unirse a Jesús primero a unos que a otros. Se dice que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Andrés era hermano de Pedro. Los hermanos tienen mucho que ver con el signo de Géminis. Y Andrés le dice a Pedro que luego se transformaría en patriarca de la iglesia. Hay un maestro al cual debemos seguir. Y a Pedro le pasó que a través de su hermano Andrés encontró el camino correcto, pero primero la divinidad le abrió los ojos a alguien más. Géminis de mi vida, aprovecha las lecciones. Te puede suceder que a alguien se le presenta la gran idea y te quiere en su equipo, o que alguien tiene un gran proyecto y de alguna manera te beneficias de eso, o que a tus primos, hermanos o cuñados les está pasando algo maravilloso y tú puedes montarte en el carro de la abundancia. Géminis de mi vida, cuando a los demás les pasan cosas buenas y eres invitado, no puedes fallar a ese convite.